¿Qué pasa perros? Espero que estéis muy bien. No tengo tiempo para nada. Ni intro, ni consejo del día. Sí, para el consejo del día sí. Mi consejito del día es que siempre parezca que estás muy ocupado cuando está el jefe encima. No tengo tiempo ahora jefe. Estoy muy ocupado. No puedo, no puedo. Estoy trabajando para mejorar la empresa. Así seguro que no te dice nada. Hazme caso. Mi jefe lleva detrás de mí tres años intentando despedirme y nunca tengo tiempo. Así nunca pierdo el trabajo. Comenzamos esta nueva temporada en tercera división después de haber conseguido el ascenso y después de haber pecheado la final de la Eurocopa. Pero eso me lo quiero quitar de la cabeza. Aquí no ha pasado nada. Harry Kane, la mufa mundial. Y en dos añitos, Copa del Mundo, que seguro que la parto. En otro orden de cosas, mi entrenador se ha fumado tremendo porro y ha decidido que un jugador titular en Inglaterra que juega la final de la Eurocopa en tercera división no puede ser ni titular. Soy suplente ahora mismo. Que alguien me lo explique, por favor. Necesito explicaciones. ¿Qué pasó acá? Copa Continental Europea. Esto no sé qué es, pero bueno, lo vamos a jugar. Lo vamos a jugar. Vengo buena onda. Nos dieron la 8, por cierto. Acá estamos ya. Peinadito todavía un poquito calvo. Bueno, se ha crecido un poquito el pelo, pero ya tenemos 8. Man, y no tiro aquí ni los libres directos. ¿Pero qué es esto, por favor? ¿Pero qué es esto? Como en un equipo de tercera no soy yo el que pone las faltas. No soy yo Pirlo, Gattuso, David Beckham o tu mejor amigo que te ha dado también muy buenas asistencias. Ya sabes de lo que hablo. Toma, man. Venga, anda. Me parece... ¿Me sigue pareciendo surrealista todavía? Joder, vaya equipo tengo. Oye, Neymar, ¿eh? Neymar esta temporada te la tienes que sacar. Decía que me sigue pareciendo surrealista que acaba de jugar una final de la Eurocopa y que esté ahora mismo aquí en tercera y no sea ni siquiera titular. Y que esté comiendo mierda. Es que me parece... Me parece, no sé. Mira, mira, mira cómo la piso. Mira cómo la piso. Mira cómo la piso. Mira cómo la piso. ¡El diablo! Este jugador es puro gambeteo, ¿eh? Mira. Buah, qué control, niño. Toma, a jugar. Lo que sigue... ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde vas, pequeña? Quieto, quieto, quieto. ¡Ay! Que se pone goloso. ¡Nueva temporada! ¡Nuevos palos! ¡Cómo me gustan los palos! Pero sigo siendo el rey. ¿La ganas? ¿Me la pasas? Man, corred un poquito, por favor. Solo os pido que corráis un poquito para que yo os dé tremenda asistencia. Nada, imposible. No te vas a ir a ningún lado, tú. Tú no te vas a ningún lado. Pues igual sí que se van. Cuidado, ¿eh? Cuidado que sí que se van. Nada, llego. Soy muy veloz, tío. ¿Dónde vas, payaso? Buena, Porterini. Buen árbitro. Dejando seguir. Esa es. Mi extremo ha abierto ya. Joder, siempre... No sé por qué siempre... ¡Oh! ¿Qué dices? Eso no falta nunca. ¿Pero qué está pitando este árbitro? Minuto 78. Está todo dicho, señores. Todo dicho, ¿eh? Ya saben lo que va a pasar. Bienvenidos al handicap. Lo saben de sobra. Cualquier persona que haya jugado a FIFA sabe de sobra lo que va a pasar ahora. Eso no falta. Eso no falta. Dice el árbitro que no falta, que no pasa nada. Y espérate. Que viene. Que me la están haciendo, ¿eh? Me la están haciendo. Libramos, librramos, librramos. Pero ahora somos nosotros el handicap. ¡Qué falta me acaban de hacer, coño! Ah, vale. Perfecto. La sacamos desde atrás. Dámela aquí, por favor. Vamos a ver si hacemos una jugada buena. Solo una jugada, tío. Solo una jugadita buena, por favor. Uy, qué pasa. Más travieso, ¿no? Y vamos a ver si tiramos un poquito la pelota para arriba. Para arriba, gilipollas. No para el delantero. Para nuestro delantero, no para el suyo, bobo. Ahí está. La Holanda de Cruyff. Tocando la pelota. 99% de posesión. Madre mía, ahí parezco Yoda. ¡Imposible para el otro equipo robar la pelota es! Que no, que no, que no se la quitamos. Que no, que no. Que no, que es imposible. Que es imposible. Quita, coño. Venga, dame la pelota, joder. Ya está, venga. Vamos a salir a la contra. Me cago en vuestra puta madre. De verdad, por favor. No damos ni dos pases. Giro. ¡Falta! Bien pitado, Arby. Estoy guachi. Chachi, chachi, piruli. Me va, me va. Que me enamoro. Será, será. Na, na. Eso nos falta. Por favor, vamos a presionar un poquito. Un poquito de presión, ¿no? Que son... Joder, qué partido, chico. Empate a cero. Esto no se lo come ni tu exnovia. Y mira que tu exnovia o exnovio se han comido cosas que mejor no digo. Y me sube la valoración. Yo no entiendo nada. Vale, ya somos titulares. Día de partido. Estos son los amistosos de temporada, de toda la vida de Dios. Mi equipo no ha mejorado nada. Seguimos teniendo la misma mierda de equipo. No hemos fichado absolutamente nada. Vamos al resultado y ganamos 2-3. Langstaff y Cameron. Y me baja la valoración. Perfecto. Entrenamos de nuevo y volvemos a ser titulares. Vamos al resultado. 2-1 Langstaff y Nemane. Van, hombre. Entrenamos. Estamos en el once inicial. Y esto sí que sí ya empieza aquí. Tercera división, chicos. Contra el Lincoln. Nuestro primer partido. Llega un nuevo jugador. Ayuda al nuevo fichaje a integrarse. Tengo muchas decisiones por aquí sin hacer. Esto me dan 50.000 pavos, así que de locos. Esto me dan 100.000 pavos, así que de locos. Otros 50.000 por acá. Hay que hacer pasta, man. Que soy jugador humilde. Tengo otro espacio de personalidad vacío. Vamos a ver qué metemos. Pase de empeine. Los pases son más rápidos. No me gusta. Primer toque. Cometes menos errores al recibir el balón. Y es capaz de pasar a regatear más rápido y con mayor control. Para adentro. Bueno, banda. Nuestro debut en tercera inglesa. Que salga lo que tenga que salgar. No se nos quede tampoco muy grande. No por nosotros, sino por nuestro equipo. Estamos jugando con gente de 58 de media. 60 clavada de media. Nosotros tenemos 83. Vamos sobrados para esta división. Pero claro, como somos one club man. Y no podemos tampoco ni ejercer aquí los fichajes. Ni hacer nada de nada. Por cierto, seguimos siendo capitanes. Pues tenemos que adaptarnos también a lo que nos da la economía esta del club. Que no hay ninguna, por cierto. Y a ver. Bueno, lo intentamos ya de primeras. Y a ver qué equipo se nos queda para esta temporada. Que eso es lo que realmente me importa. Porque nosotros nos podemos carrear nosotros solitos un ascenso entero de un equipo. Esa es la misión de este modo carrera. Demostrar que un solo jugador top puede llevar de cuarta a la Premier a cualquier equipo de FIFA. Y en ello estamos. Y damos el cambio rápido. Esa es. Qué bien movemos la pelota, coño. Pero claro, aquí este man está solito. Hay que venir a ayudarle. Estoy acá. Y rápido giramos para allá. Perfecto. A mover la pelota. Vengo aquí. Me ofrezco en el medio. Y subimos la pelota. Ahora es donde tenemos que ser incisivos. Ahí está mi extremo. Uy, qué pase. Te acabo de meter, man. ¡Uy, qué asistencia, por Dios! Qué rico el pase. Qué rica la definición. Y qué rica tu prima. Pues ahí está la primera asistencia de la pretemporada. Para mí bastante top. Pero quiero más. Otra, 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 otra. Vale. Matamos a este man por acá. Venimos por acá. Seguimos tirando de ritmo. Abrimos rápido a banda. Estamos acá otra vez. ¡Uy, qué bien! La jugada bastante top. Me gustó. Esto es lo que quiero yo de mi MC. Que dé unos pases de locos. Y que meta unos chirlos ahí de zapatazo. Que ya tenemos el zapatazo rápido. Que no tarda casi nada en cargar. Que reviente la portería. Un Steven Gerrard. Un Beckham. Esos son los jugadores en los que me he inspirado para hacer a este jugador. Jugamos 10 minutitos más. Que el partido esté un poquito tranqui. Y pedimos el cambio. Que la temporada es muy larga, ¿eh? Tenemos no sé cuántas jornadas. Me parece 46 jornadas, ¿puede ser? No quiero que me lleve más de dos vídeos terminar la temporada entera. Simularemos si vamos líderes, como siempre. Pero tampoco quiero que vayamos a 20 vídeos por temporada. ¿Buena? ¿Estoy? Y mira cómo te veo, tío. Mira cómo te he visto, tío. Qué escándalo. Buena, 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 buena. Ahí vamos a por la segunda asistencia. Qué tiquitaca, niño. Qué tiquitaca. Qué tiquitaca. Clonk. Ay, qué buena. Llegas, perro. Va a pedir el cambio también con fe. O bueno, voy a simular hasta el final. 0-3. Porque así mi jugador entiendo que se queda, ¿no? Aunque sea con simulación, pero se queda. Y primer malo de match. Nos ha tocado en Liga contra el Northampton. Y en Copa contra el Northampton. ¿Cuántas posibilidades hay de este sorteo? De que nos toquen la Carabao y Liga seguidos juntos contra el mismo rival. ¿Qué dice mi agente? Que me vaya al San Etienne, al Sturmgras y al Estrela Amadora. Mi objetivo de contrato ya está cumplido. Ya puedo renovar. Es una absoluta locura, ¿eh? Editar sueldo. ¿Puedo pedir más? Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Aquí al fútbol no hemos venido a ganar. Bueno, a ganar partidos no. A ganar dinero sí. Y mira, al Northampton en Liga vamos a ir al resultado. Me la juego. 2-1, perfecto. En Alli y Vostok. Tenemos tres puntos de habilidad. Me voy a meter uno de velocidad. Tenemos 89. Y otro de penaltis. Porque tengo malos recuerdos de lo que pasó en la final de la Eurocopa. Seguimos 83 de media y nos vamos a jugar la Carabao contra el Northampton. Vale. Controlando el partidito. Tiramos para allá. Perfecto. Como no hemos jugado en Liga contra ellos, no sé qué tal son. Pero bueno, son de nuestra división. No creo que haya mucho problema. Mira, tiramos de la pelota, tiramos de la pelota, tiramos de la pelota. ¡Tiramos de la pelota! ¡Uh! Madre mía. Hasta los defensas controlan mal. Aquí podemos sacar orito, ¿eh? Visión periférica, banda. Vaya equipo. Estamos. Vale. ¡Uh! Paliña. 53 milones. Ay, el porterito este así me recuerda un poquito a Karius, ¿no? Pues va a comer pinga también el Karius este. El Karius de tercera inglesa. Oye, Neymar. Estás corriendo muy poco, Neymar, ¿eh? La temporada pasada corrías más. Se te ha subido ya a la cabeza la fama por jugar en tercera. Perdió la humildad. Vale. Vienen aquí, basculan rápido. Pues claro, se van para el otro lado. Pero yo tengo un cambio de ritmo mucho más rápido. Venga. Y al lateralín este me lo humillo. ¡Me lo humillo! No, no me lo humillé. Pero casi. Sorprendido, la verdad. Me he fijado en una cosa que no sé si habéis caído también vosotros. Si veis el resto de vídeos, casi todos los goles que me meten siempre es como por un error que cometo yo. O sea, no error, pero siempre es un balón que pierdo yo. Pero no te digo un error en defensa. Decir, tío, la he cagado al sacarla y mira, me ha pillado el delantero justo. No, no. Sino errores de arriba, de perder balones o lo que sea y que hacen la jugada siempre perfecta. Pero son solo conmigo. Pero yo estoy también aquí para arreglarlos. Cojo la pelotita y rápido a la remontada. ¿Sabes? Es como que la he perdido aquí ahora. Y ahora ellos van a hacer la jugada perfecta para meterme gol. Madre mía. ¿Ves? ¿Ves? Ya están haciendo la jugada. Y casi. Pero es que no tengo... ¡Buf! ¡Buf! ¿Qué estoy haciendo? No lo sé ni yo. Toma, man. No, hombre. No, hombre. Que pase más malo. Vale, recuperamos. Claro. Humillado. ¡Eh! Algo hubo ahí. Algo hubo ahí, pero el árbitro no lo vio. ¡Eh! ¡Joder! Claro. Pues yo también doy, joder. Pues es que no paran de meterme cuerpo todo el día. Mira, eso no ha sido nada para el árbitro. Pero si yo llego ahora y le doy tremenda hostia, no pasa nada, ¿no? Ah, que me han expulsado. Me han expulsado. Genial. Y hemos perdido los penaltis. Le he fallado a mi equipo. Le he fallado a mi afición, tío. Como capitán, como capitán, no puedo hacer esto al equipo, tío. Mira qué bronca me estaba echando aquí el borracho este. No puedo. No puedo fallar así al equipo, ¿eh? Poca broma. Mira, 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 mira. Ya están aquí los mails diciendo, no, la multa la pagas tú, que no hay dinero. Bla, bla, bla. Qué cagada, tío. Entrenamos. Y esto no lo puedo jugar porque estoy suspendido. 3-2, perdemos. Hostia. Es que le han costado a mi equipo la eliminación de Carabao y 3 puntos. Vamos quintos igualmente, ¿eh? No rayarse. Nos toca jugar contra el Exeter City FC. Pero ya estamos de vuelta. Lo bueno, que nos ha servido un descansito aquí joya. Venimos full equip con la flechita para arriba. Vale, venga. Hay que ayudar al equipo, tío. Cabeza gacha y humildad. Ya me está vibrando el mando porque empiezan a meter piernita. Luego yo no puedo meter ni una patadita. Qué bien. Te mato. Joder, cabrón. Tira puerta, coño. Va, va, va. Gracias, entrenador. Gracias. Enfocado, 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 enfocado. McDonald's de portero. Yo soy más de Burger King y esto no es broma. Va, va, va. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Qué buena? Esta va a puerta, pero va a las manos del portero. Hay que mejorar. Mia, vale. Joya y a jugar. Esa es. Devolvemos. Estoy acá. Giro yo rápido, que soy más rápido. Y para allá rápido. Esa es. Y ahora vengo por aquí. Toma, que te vi. Sí, 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 sí. Dámela, pero dámela, por favor. No ves que estoy solo. Pero quiere soltar la pelota al 29, por favor. ¿Quién se cree? Alex Hunter, este tío. Estoy rodeado, tío. Estoy rodeado. Atrás. Toma. No toma. Estoy rodeadísimo. Mira, mira, mira. Cuatro, tío. Toma. Buena. Qué peligro llevaba. Bueno, bueno, bueno. Se viene, se viene. Menos mal, menos mal. Muy bien el defensa ese. Vamos, vamos a hacer la contrita. Que os cuesta correr para arriba. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores. Del rival. Y solo yo. Siendo MC. No me jodas, tío. No me jodas, por Dios. Es córner, ¿no? ¿O qué es eso? Ay, qué faltita. Y la tiro yo. Por fin, por fin. Banda. Banda, la voy a enchufar, ¿eh? Enchufada histórica. No va a tener sentido. Hágame caso. Mira, vete a tomar por culo. Tres palos, tío. En tres partidos, de verdad. Tres palos. Dale, dale, dale. Manu. Manu y lo tiro yo. Manu y lo tiro yo. Manu y lo tiro yo. Es acojonante, de verdad. Es que es acojonante, tío. Es putísimamente acojonante. Es que Gianni me enfadó. Es que es imposible meter un gol, tío. Es imposible meter un gol. Es, es... Es que me quedo con la cara de este man. Así me quedo como él. Hostia, parecemos que trabajamos en el footlooker ahora que caigo. ¡Otro palo! Chicos, os lo digo muy en serio, ¿eh? Cada vez me apetece menos jugar a FIFA. Y os lo digo de corazón. De hecho, mirad el juego que tengo aquí ya. Que no sé si grabarme o no grabarme y disfrutarlo yo a mi puta bola, ¿eh? Pero me lo voy a meter por el culo este. Gianluigi Buffoni, casillas en tercera. ¿Qué estoy haciendo así? Es que soy yo literal haciendo. Pero qué cojones es esto, tío. ¿Qué cojonazos es esto? McDonald's, la madre que me parió. No, cómo ha parado el Big King. ¡Vale! Imposible, tío. Imposible. Este portero, ¿por qué no juega en Inglaterra? ¿Por qué no juega en la selección este portero, tío? Y habríamos ganado la Eurocopa. Vamos, 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 vamos. ¡Vámonos! Ni uno a puerta, tronco. Ni uno a puerta. Diez tiros. Pues ya está, final de partido. Cero, cero. Es acojonante. Ya está. Hemos fallado un penalti. Hemos dado tres palos. Ya está. No hace falta decir nada más. Pero bueno, reseteamos. Partido de liga, tío. Tenemos que mojar. Nos estamos quedando un poquito atrás ya en la clasificación. Así que hay que ganar. Joder, venga. Va, por Dios. Por Dios. Estoy a dos partidos seguidos, que sean más o menos así, de desinstalar FIFA, de verdad. Es que ya no puedo más. Y darme un descanso hasta el FC 25, si lo juego. Porque es que ya cansa una barbaridad, tío. El tema palos, el tema handicap, hasta en el modo carrera, que esté todo así, es que ya da asco. Y en el online, pues, ni te cuento. Nah, soy malísimo ahora, tío. Es que soy malísimo. Estoy jugando contra gente de 60 de media y tengo yo 83 y no soy capaz de irme de uno en velocidad. Mira qué pases meten ellos. Si es que no hay diferencia. No hay diferencia, tío. No hay diferencia. De verdad que no hay diferencia y dificultad de jugar contra terceras divisiones a la Premier o la Champions. No hay ninguna puta diferencia, se lo juro. Da igual que le saques 20 de media. Es que da igual. Oh, qué paciencia. Qué paciencia, tío. Qué paciencia, macho. De verdad. Qué paciencia. No sé qué hacer, tío. Es imposible. O sea, no soy capaz de irme de nadie. No soy capaz de irme de nadie. Vamos. Vamos. Joder, pero controlas la pelota bien, por el amor de Dios. Impresionado un poco. ¿Qué hace mi delantero ahí perdiendo, tío? Que vamos perdiendo 1-0 y en el 56 está casi en el medio del campo. Nos falta eso para el árbitro. Perfecto. Eso tampoco nos falta para el árbitro. Ahora haz tú una, eh. Haz tú una que te expulsan. Estoy reventado, tío. No hace nada nadie de mi equipo. A ver mi delantero. Hostia, qué centro, ¿no? Buena, buena, buena. No remata ni Dios. Creo que... Y no lo digo de broma, eh. No lo digo de broma. Creo que va a ser el último vídeo de FIFA que voy a subir al canal. Ya, pero del FC25 y de todo. Se viene variedad. Se viene, de verdad, dejar de estar así. Porque es que no se puede, tío. No se puede. O sea, es un juego que está putísimamente roto. Le estoy cogiendo bastante asco, de verdad, a FC. De verdad, eh. Y os lo digo tal cual. O sea, no puede ser. No puede ser. Que no, que no, que no. Que no. Chicos, se acabó. Se acabó, eh. De verdad. De verdad, se acabó. Este va a ser el último vídeo que veáis de FC en el canal. Hasta el 25. En el 25 me lo pensaré. Pero del 24, o sea, ya. 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 O sea, ya. Ya. ¿Cuántos palos hemos dado en este partido? Tres. O sea, literalmente llevo como unos seis palos tranquilamente en nada. Llevo media hora jugando. En media hora voy a un palo cada cinco minutos. De verdad. De verdad que no, tío. Prefiero que me lo pare el portero, de verdad. O sea, que no le dé al palo, pero que lo pare el portero. Que se vaya afuera. Me da igual si se va afuera, si la para el portero. Vale, ok. Pero, ¿tantos palos de verdad es necesario? Es necesario, de verdad. O sea, de verdad estoy marcando un gol. De verdad estoy marcando un gol en el 94, dando el empate a mi equipo. Y me la pela. Me la pela por el desastre que han sido los otros 90 minutos de gameplay. O sea, no sé, tío. No sé. Es acojonante. O sea, he podido marcar goles 40 veces mejores en este partido de jugadas más elaboradas. Y tiene que venir el gol en un fallo inexplicable del rival. La pierde en el área, en la última jugada. O sea, es que no sé, tío. No sé. Me parece ultra raro todo. Tenemos ocho puntos. Y cuidado porque en la zona de arriba ascienden solo los dos primeros. Derby County con 12 y 15 de los primeros. Mi intención sería ascender de forma directa. Porque como ascendamos en playoff estamos jodidos. Es súper complicado los playoff. ¡Ay, qué falta, de verdad! ¡Qué falta! Así empiezan los árbitros. Y estas jugadas es que son increíbles. ¿Pero por qué la pasas ahí, pedazo de bobo? Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿cómo empezamos? Buena, 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 va. Por favor. ¿Qué haces? Pero ¿cómo das un pase alto ahí? Si te la estoy pidiendo por abajo. ¿Ves? ¿Que me la pare el portero? Me parece perfecto que me la pare. Pero tantos palos, tío. No lo entiendo. Vale, joder, de puta madre. Un córner de vez en cuando, coño. Cosas que te hacen volver a creer la humanidad. Que pongo 20 córners y los 20 no rematan nunca nadie. Garra y coraje, coño. Toma. Sigue corriendo. Qué mal lo hacéis, coño. Qué mal lo hacéis. Qué mal lo hacéis, por favor. No como yo, que lo hago todo bien. Ala, venga, dos hostias. Y el árbitro dice que no pasa nada. Virgencita de mi vida, que me quede como estoy. Joder, no sé. Otra vez. ¿Pero por qué me caigo? Porque estoy todo el puto rato en el suelo y no pasa nada. Y luego la mínima que toco yo a otro es falta. No sé, chico. Tenemos que ir al gimnasio todos porque nos meten un poco de cuerpo y nos la quitan siempre. Y luego nosotros estamos entrando y no pasa nada. A jugar. Toma. Dámela otra vez. Sin miedo. ¡Portero, coño! ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero no ha visto el balón, pedazo de calvo? Pero se ha dado al balón. Pero, 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 pero. Y encima me ponen esta repetición de mierda. ¿Ves? Ahí toca la pelota. Estoy al balón. No sé, opinión, tíos. Opinión, chicos. Penalti o no. Penalti o no. Joder. Muévete un poquito más, portero. Muévete un poquito más, por favor. Mi portero de repente diciendo. Pero, pero, pero. ¿Cómo se juega este deporte? ¿Cómo se juega este deporte? ¿La puedo tocar con la mano o no? Literal mi portero. Joder, tío. Joder, tío. Estoy perdiendo. Estoy perdiendo. Pero qué pase es ese, por el amor de Dios. Pero si no se lo ha pedido nadie. Según viene, está solo. Y, y, y mete ahí un pase que no va a ningún lado. ¡Vamos, coño! ¡Joder! La virgen. Os lo juro, os lo juro que este motocarrera está acabando con mi salud mental, eh. Está acabando con mi salud mental. No puedo. Mira cómo te he visto, hermano. Mira cómo te he visto. Aprovecha. Vengo. Pero dámela antes, coño. Hay la contra. En el 78 la contra. En el 78 la contra. Despejen. Hagan algo. Hermano, a correr. A correr. A correr. A correr. Que eres un muerto, coño. Eres un muerto de la banda. Increíble. Increíble cómo nos va a liar el Coletas y el Rubio. Ya verás. ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! Bien, 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 bien. Calma. Calma, calma, calma. Payaso, Collins. Que eres un payaso. Bien ahí, el Chef Ramsey. Grande el Chef Ramsey de Liniere. Sí, señor. Por favor. Por favor, eh. Por favor, que es el 89. Tema Brafista en paz. Buena, buena, buena. No hubo nada. Todo fútbol. ¡Dale, Manín! ¡Reviente tú el partido! Es que no puede ser. No puede ser, tío. Es que estoy a punto de llorar, eh. No sé si reírme o llorar. De verdad es que no puede ser. No puede ser. No puedo ser tan desgraciado. Vamos a ganar esto, pero es que termina con mi salud mental esto, eh. Termina con mi salud mental, tío. Tú imagínate que llego a ir empate. Tú imagínate que llego a ir empate. Última jugada. Prefiero ni pensarlo. Tres puntos de habilidad. Eso es lo único que me llena un poco el corazón. Último día de mercado que me lo salto, pero soy one club man. Zubimendi al Milan. Tidban al Afiore. Me voy a meter un poquito más de finalización. A ver si así no van todas al palo. Y una vez reflejos. 84 de media. Subimos uno. Esta copa, sinceramente, me la pela. Es el BSM Trophy o no sé qué. Vamos al resultado. Me la pela. Solo quiero ascender. 2-3. Encima ganamos. Y metemos gol encima. Tíos, en liga estamos en la mierda, eh. 11 puntos. Estamos a 5 de estar siquiera en playoffs. A por el Fleetwood. Venga. No sé cómo será complicado este rival. Pero vamos, nos han tocado algunos que... Que no sé. Estábamos jugando contra el Chelsea. Contra el Arsenal. Contra el Milan. Contra el Barça. Contra el Real Madrid. Todos. Joder. A ver si nos dan un poquito de respiro. Se está complicando mucho tercera división, eh. Y no es broma. O sea, literalmente siento que somos horribles. Y lo que me jode es que encima ellos también son malos, ¿sabes? Pero es como que nosotros peores todavía. Mira qué presión lleva la mayoría de equipos. Pero bueno, saco un córner. Ya está. A ver quién la quiere. Pues todos, todos de córner. Vamos a meter todos de córner ahora. Ya está. Nuestra jugada va a ser intentar disparar a puerta para que le dé algún defensa rival. Sacar córner. Meter gol de cabeza con el man este que mide 4 metros. Ya está. Ese va a ser nuestro fútbol de tercera división. Joder, es que somos 20 personas en 2 metros cuadrados, eh. No existen las bandas. Para mi equipo no existen las bandas. Abril, coño, venga. Y ahora sí. ¿Quién viene? Dale más. Por arriba. Por arriba se juega también, eh. No hay que pagar peaje por arriba. Por dar un balón que vaya por encima del suelo no pasa nada. Fuera, fuera, fuera. Bien pitado. Hay que reclamarlo todo aquí porque somos peores siempre. Joya, joya, joya. Y pasamos aquí. Cambiad que tiene 4 encima Neymar y encima es malo. De verdad que me parecían menos complicados los partidos de la Eurocopa, eh. A ver, también tenía más compañeros que tenía mucha más media. Es decir, los rivales tenían mucha media, pero claro, yo también jugaba en un equipo que tenía también bastante media. Pero se está complicando bastante jugar con maulas de 60, eh. Yo creía que iba a ser más equilibrada la experiencia, pero no. Soy incapaz con 84 de media de hacer un amago y que no llegue siempre el defensa. Siempre llegan todos los defensas. Bueno. Bueno, no está mal. Ha habido cositas de Messi en esa jugada. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la jugada. Me gusta. No me gusta. Sí me gusta. Me ha gustado una barbaridad esta jugada. 2-0 y a mamar el Fleetwood. Vamos a simular hasta el final. No voy a pedir cambio, eh. 3-0. Buena. 3 puntitos de habilidad otra vez. Voy a por pura aceleración, tío. Tengo que ser el cachao. Y me voy a meter otra más de reflejos. Venga, contra el Sresbrowry Thrawn. No sé ni cómo se pronuncia, pero bueno. Lo siento, tío. No hablo guiri. Eñe de España. Soy Team Eñe. Intentamos pasecito, pero mi delantero decide que mejor no correr. Que se suda, se mancha la ropa y que él no tiene lavadora. Jódete. Jódete una barbaridad. Jódete una putísima barbaridad por dar ese palo. A jugar, muchachos. ¿Sabes? ¿Sabes lo que es desmarcarte? ¿Al 10 le han enseñado a desmarcarse o no? Por Dios. Por Dios. ¡Por Dios! Pero pedazo de retrasado mental de Bubo. Si estoy solo, joder. Dámela. O tira mejor. Es increíble, tío. Cuando se te quedan así, haciéndote el chucuchú. Dios mío. Dios mío. Que tengo 80 y pico de reflejos. 90 y pico de aceleración. Y no soy capaz, de verdad, de hacerle un quiebro a este man. A un tío de tercera división, eh. Hoy, en primero de fútbol, los de... El pitar siempre. El descanso cuando tengo yo la pelota. 45 minutos para ser leyendas o bufones. No hay otra. Es que el 29... El 29 es cojo, tío. El 29 es cojo, de verdad. El de mi equipo. El 29 es horrible, eh. Pero horrible. Vamos. A ver si hacemos algo por banda. Oh. Buah, han cambiado el 29. Tenemos 15 minutos para ganar el partido. Ay, el Canutos. Este... Con este me llevo bien, tío. Este remata muchos centros, eh. Cuidado que ha salido Canutos otra vez. Vamos. Presiona 9 que podías llegar perfectamente. Dale, Canutos enorme. La madre que me parió. La madre que me parió. Qué malos somos, tío. 11 cojos juegan en tercera a la película. MVP su portero, eh. Te tienes que reír. No hemos tirado ni la puerta. Por favor. Árbitro, árbitro. Última jugada. La tienes que dejar. Árbitro, vete a tomar por culo, de verdad. Es que no. Es imposible, es imposible. Esto está acabando con mi salud mental, eh. De verdad. Estaba yo de puto chile y me he puesto de muy mala hostia con estos partidos, tío. No puedo. Oh, Dios mío. Necesito terapia. Vamos décimos, eh. Estamos en mitad de la tabla. Sabía que este iba a ser un modo carrera muy complicado, pero no que iba a ser tan complicado. Bueno, tenemos 15 puntitos. Estamos a 12 del líder. Tampoco es mucho, eh. Son cuatro partidos ganados. Cuatro que pinchen ellos y nosotros ganar todo, que lo veo imposible, pues no sé, tío. Pero bueno, tenemos 15 y 18 tiene el Bolton, ¿no? A ver, espérate. Estamos nosotros aquí con 15, 18 el Bolton, que es el que marca los playoffs. Estamos a un partido de estar otra vez en la parte de arriba. Lo que pasa es que son muchísimos equipos. Y esto es una absoluta locura. 24 partidos. 24 equipos, eh. Es que es una absoluta barbaridad. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. Sinceramente, no sé si el próximo vídeo va a ser de FIFA. No sé si darme un descanso de FC ya hasta que salga FC 25 en septiembre, que no queda nada. Pero decir, mira, tío, por lo menos este mes me paso el juego este, que tengo muchas ganas. Venimos a este, tío. Nos pasamos este que no tenga sentido, el Black Mead Wukong. Y a tomar por culo, eh. Probablemente lo haga. Así que igual el próximo vídeo que suba sea un gameplay de 15 horas de esto sin editar y sin nada y metiéndomelo por el culo en riguroso directo. Banda, besito. Les quiero. Chao.